Cuarto Poder, el día de hoy nuevamente le hago la suplencia a Alfredo Aguilar ya que se encuentra convaleciente pero creciendo la recuperación y a la espera que Alfredo pronto se recupere nuevamente para que continúe no sólo haciendo su programa sino en las actividades que él sabe hacer que son actividades gremiales y actividades sociales en esta oportunidad tenemos un invitado que está en la palestra pública debido a la connotación en la cual nos encontramos que es lo relacionado a la indefensión o aparente indefensión de la ciudadanía relacionada a un estado de derecho vulnerable ya que tenemos varios meses sin tribunales la paralización temporal de la justicia Freddy Machado, tesorero del Colegio de Abogados del Estado de Mérida Freddy, bienvenidos y cuéntanos desde cuándo los tribunales no tienen despacho desde cuándo las notarías no funcionan desde cuándo los registros públicos no están trabajando como es debido Bueno, en primer lugar debo agradecer en directo a amigos y colegas de muchos años que le ha dado esta invitación al Colegio de Abogados y en representación del gremio y del foro merideño queremos agradecerte porque sabemos que tú eres un profesional que se ha venido desarrollando y en la medida de tus conocimientos lo has venido plasmando a la colectividad merideña debo en segundo lugar agradecer infinitamente a los héroes de blanco a los médicos que en el día de hoy han puesto los muertos en sacrificio en la defensa del venezolano van 22 muertos a nivel nacional que representan el 20% el 20% del total de muertos que necesariamente a los venezolanos tendremos que en algún momento retribuirles todo aquello que estos médicos han hecho por nosotros encontramos que hay médicos que y en general el gremio médico a nivel nacional no tiene los instrumentos los materiales de bioseguridad que le sirvan de protección para actuar en su en su defensa en la sanación de las personas y por lo que nosotros queremos denunciar claramente que el gobierno nacional o los órganos encargados de darle ese material al gremio médico al personal de salud no se nos está dando vemos como se están muriendo los médicos no puede ser que ellos estén poniéndolos muertos y quien tiene quien tiene la obligación de entregarle ese material de bioseguridad no se los está dando o se los está dando en cantidades muy ínfimas o fuera del conocimiento del mismo gremio porque cada día amanece un gremio un médico enfermo un médico muerto ya va 22 aquí el último ha sido el doctor Alberto Peña Peña un zuliano que estaba trabajando aquí en el estado Mérida y bueno ese es el último de los dos pero hay muchos médicos en estos momentos hay otro médico en Valencia que está grave entonces y hay muchos médicos que se encuentran reclúen en los diferentes sitios que nosotros debemos dar un apoyo como colectividad merideña y en general como gremio y ahí aparte de la protección de bioseguridad que es necesaria e indispensable no solo para los médicos sino para todo el personal de salud ¿no consideras tú cierta contradicción que abran los tribunales que abran los registros que abran los notarías cuando nos encontramos en la curva más alta según las estadísticas y la academia se estima que para agosto de este año viene una curva altísima ¿verdad? del COVID-19 entonces la pregunta es la siguiente no es contradictorio estar diciendo porque la prevención no solamente trata con los equipos de bioseguridad se trata con el distanciamiento principalmente con evitar la aglomeración y con todo lo relacionado a que no debería haber gente en las calles salvo sectores priorizados que en realidad no se cumplen porque tú vas al centro de Gido de Mérida y eso parece es un bazar persa debido a la gran cantidad de personas sin ningún tipo de mecanismo ni guantes ni tapabocas entonces ¿tú piensas que sí deben abrir los registros de notarías aparte de lo que acabas de decir? claro lógicamente deben estar abiertas en otros países en el gran número de países democráticos la justicia está caminando desde el 16 de marzo de este año el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado unas resoluciones fundamentadas en el decreto de emergencia del presidente Maduro pero donde paraliza totalmente cualquier actividad tribunalicia a excepción de las medidas de emergencia que son una acción de amparo y hechos de flagrancia en materia penal el resto de las acciones ordinarias y extraordinarias están paralizadas en el país es decir no se está cumpliendo con ese artículo 49 de la constitución que nos dice que nos habla la tutela y la administración de justicia por lo que el estado de derecho que es el órgano encargado de regular las relaciones entre los venezolanos de la defensa de sus derechos e intereses no se está cumpliendo de ningún motivo ni el 51 tampoco ni el 51 bueno entonces pero encontramos que ahora después de varios decretos de paralización de la actividad tribunalicia y de los registros y notarías porque los registros y notarías trabajaron una semana cinco días y no han puesto a abrir no se por que motivo la administración de justicia cada vez se paraliza más porque si tenemos cinco días continúe con eso que hemos hecho nosotros como gremio y que ha hecho la federación del colegio de abogados o el impre abogado nosotros hemos impulsado comunicados públicos y hemos enviado escritos al tribunal supremo de justicia hemos accionado con un amparo hace pocos días pero que todavía no han dado respuesta si nosotros como gremio no podemos accionar pues estamos en Mérida tenemos que estar presentes en el acto si entonces no hay movimiento de un estado a otro de traslado de personas sabemos que no podemos hacer podríamos introducir una acción por uno de los tribunales de Mérida pero sabemos que entonces va a declarar su incompetencia y después le remitirá ese expediente al TSJ cuestión que alargaría mucho más el procedimiento el proceso se haría más letargo entonces la actividad judicial en Venezuela está paralizada totalmente ¿cuál es la solución? ya que sabemos los tres estados pilotos que ya está planteando el gobierno nacional son Nueva Esparta Aragua y Enzoati tengo conocimiento por las redes apenas de que en el estado de Aragua se han procesado dos casos primero hay que ir por la vía virtual hacia los correos hacia el email y posteriormente hay que hacerlo en físico cada uno de los aportes y la acción que se ve introducir pero entendemos que eso es muy mínima la participación del venezolano porque hay tantas necesidades y hechos que por más de cinco meses hemos tenido que paralizar además que se está violentando la garantía constitucional del trabajo del abogado el abogado en estos momentos una de las progresiones ¿cómo hace el abogado del libre ejercicio ese abogado litigante ese abogado que vive el día a día de hacer documentos de hacer trámites legales de introducir acciones en los órganos jurisdiccionales bien sea diligencia bien sea escrito nivelos de demanda para descontar cómo hace para subsistir en estos cinco meses el gobierno le está dando algún tipo de subsidio están por el sistema patria no están por el sistema patria qué ha hecho el colegio para tratar de llevar a un enlace donde reciban algún tipo de remuneración en virtud de que se encuentran indefensos porque su único mecanismo de trabajo pues no hay donde ejercer tengo entendido también que hay mucha o hay algunos movimientos de compraventa de inmuebles que no cuentan con el formalismo del caso y se concretan en hacer mero documento privado que para nadie es un secreto que pueden convertirse a futuro en problemas ya que solamente surten efecto entre las partes un documento privado cuéntanos qué se va a hacer a lo mejor bueno ayer vi un programa en televisión por ejemplo una asociación representante de la cámara de comercio de cámara donde planteaba que la las instituciones inmobiliarias estaban haciendo eso que tú estás planteando es decir el estado también está saliendo perjudicado porque no hay una retribución con los tributos y además que es una manera de de disuadir lo que por su omisión está causando como daño a los venezolanos nos responde en el segundo segmento ya que vamos a cortes comerciales en su programa cuarto poder asocién si Gracias.